Hola chicos, bienvenidos al reestreno del modo carrera del Real Madrid Después de estar, que lo han sido dos semanas, dos o tres semanas, con la serie parada Volvemos a la actividad y volvemos con el nuevo formato de vídeos que estábamos teniendo en la Superliga Europea Lo que deben hacer, directos en Twitch y resubidas aquí, con vídeos editados en Youtube Vale, en principio, quiero que sea un vídeo por directo Y por tanto, este es el primer directo de la sexta temporada Que lo tenéis aquí resumido en este vídeo Si os gusta este formato, si os gusta el tema de la edición y todo eso, pues dejadme un like, apoyad el vídeo Y sin más, comienza la sexta temporada Comienza... no sé cuántas temporadas más vamos a hacer Porque claro, como vamos a también, ya no solo es el cambiar la forma de ver los vídeos Sino que vamos a jugar bastantes partidos en el modo carrera Pues no sé cuántas temporadas más haremos Pero bueno, de momento, hacemos esta sexta Y esta serie ya sabéis que terminará, pues, poco antes de que salga el próximo FIFA 22 Así que nada chicos, os dejo con el vídeo Y espero que os guste, dejadlo un like, tío, dejadlo un like si os gusta Hola chicos, bienvenidos al reinicio, a la reanudación de nuestras series de modo carrera Estaban abandonadas, tío Hoy volvemos Ajusto bien la cámara Con el modo carrera de Real Madrid, vale chicos Comenzamos hoy la sexta temporada En los próximos días comenzaremos también la tercera temporada de Superliga Spectral La segunda temporada de Indomables Y continuaremos, por supuesto, con esa Superliga Europea de Don Florentino Pérez Comienza la sexta temporada de Madrid Y vamos a cambiar el formato Seguramente haya subido ya un vídeo explicando Cómo va a ir el formato Pero bueno, vamos a hacerlo igual que hemos estado haciendo con la Superliga Europea A partir de ahora Vamos a jugar los partidos Vale, vamos a jugar los partidos chicos Vamos a jugar los partidos Empieza la sexta temporada Y vamos a jugar partidos en la sexta temporada Vale, eso sí, eso sí Y nada, pues tendremos resúmenes de estos directos Editados y tal Y los tendréis en YouTube Así que A darle apoyo Y bueno, pues hemos tenido cinco temporadas simuladas Pues ahora vamos a tener un formato diferente en este modo carrera de Real Madrid Vale, que es una serie que Hemos tenido un poco pausada Pero que vuelve Vuelve Y es otra serie con el Madrid Pero es que este Madrid no tiene nada que ver con el Madrid que hemos visto en la Superliga Es que no tiene nada, absolutamente nada, nada que ver Vamos a hacer como en la Superliga Europea Vale Vamos a cerrar una plantilla de 25 jugadores Vale Estoy harto de tener 30, 40 jugadores por la plantilla Vamos a cerrar una plantilla de 25 jugadores Y esos 25 jugadores van a ser los que puedan jugar Eh... Y los que puedan jugar y ya está Vale 25 jugadores Eso es lo que vamos a hacer Y ya sabéis que aquí en Madrid tenemos una plantilla muy amplia Tenemos muchos jugadores Muchos han vuelto a decisión Y vamos a ver como ajustamos esto Porque ahora mismo tenemos 40 jugadores Vamos a poner 3 suplentes Creo que hasta ahora eran 2 Vamos a poner 3 suplentes Vale Vamos a poder tener 3 suplentes con más 85 de media Los canteranos no tienen que ser jugadores de 16 años Por canteranos vamos a entender Por canteranos vamos a entender canteranos y rellenes Digamos jugadores no reales Lo primero chicos Vamos a ver los jugadores que acaban contrato Que son muchos eh Son todos estos aquí Y creo que más eh Y creo que más Y más Eh... Vale No sé cuántos son No los he contado Pero son muchos jugadores los que acaban contrato Y hay que ir viendo que hacer con cada uno de ellos Courtois, Alexandre Arnold, Baran, Delic, Mondi, Casemiro, Valverde, Odegaard, Haaland, Mbappé y Rodrigo Góvez Este es el once titular que teníamos la pasada temporada En cuanto a los suplentes Tenemos a Lunin, Zerich, Tomilla, Supao Torres, Marco Curiella, Camavinga, Lokemper, Kubo, Reynier, Claeson y Guamanguitubka Claeson va a salir cedido vale Ya está cerrada esa sesión Pero además estos jugadores Tenemos A los que tenemos A los que teníamos ya de reserva de por sí Y a los que han vuelto a la sesión Que no son pocos Bueno, Eric García está por aquí Así los más destacados Evidentemente Mikel Oyarzabal Roberto Rivera, canterano Eh... Mason Greenwood Eh... Crane también por aquí Después ya un poquito menos Aguirre Oscar Morales O eh... Christian Schuber Entonces a ver Eh... Yo Cucurella lo dejaba Porque es un jugador que puede jugar de centocampista, de lateral Para mí Cucurella es uno de los fijos Para mí Kubo por progresión Por el vuelo final de temporada Después de la lesión de Odegar Es fijo Y después ya claro Y aquí se abren un poco las opciones Pau Torres Hombre, teníamos intención De potenciar a Pau Torres De cara a la selección española Lo que pasa que, claro Eh... No sé si va a subir mucho más No parece que vaya a subir mucho más Pau Torres Después Oyarzabal Yo lo dejaría afuera Porque no ha rendido bien en el equipo Yo a Oyarzabal lo dejaba afuera Y aquí se nos abre la opción O apostar por Mason Greenwood O apostar por Roberto Rivera Vale Eh... Os pongo una encuesta de un minuto Tampoco hace falta Tampoco hace falta extenderlo mucho más Oyarzabal Rivera Greenwood o Bau Torres ¿A quién queréis que me quede en plantilla de los cuatro? Rivera sería apostar por la cantera Vale, pues apostáis por Roberto Rivera Me parece interesante que apostéis por Roberto Rivera Jugador de la cantera Que todavía no ha tenido una oportunidad en el primer equipo Y al que le vamos a hacer hueco Le vamos a hacer hueco en el primer equipo Vale, pues con esto chicos Para esta plantilla de 25 Para nuestra inscripción Para nuestros suplentes Los tres que tendrían Más de 85 de media Como suplentes serían Marco Curella Takefusa Kubo Y Roberto Rivera El resto O bien lo cedemos O bien lo vendemos Más tirando a la venta que a la cesión Ahora iremos viendo cada caso en particular Pero bueno, ya para el tema renovaciones Más o menos sí que nos podemos guiar un poco Porque claro No es lo mismo renovar a Tomiyasu Sabiendo que se va a quedar como tercer central Que renovar a Tomiyasu Estando Pau Torres Y con un Eric García Al que le quiero hacer hueco Porque en ese caso Había puesto una cláusula baja A Tomiyasu para venderlo Ahí sí Tomiyasu Renovado Cuatro años más en la plantilla Y va a ser el tercer central Si conseguimos vender a Pau Torres Que espero que sí Vale, obvio no renovado A ver, porque este jugador tenía lo del mensaje Todo una jugada en promesa Pues ojo porque este ha subido potencial, eh Vamos a seguir Mira, Rainier Otro jugador importante Suplente No tengo intención de vender a Rainier Así que vamos a negociar 87 de potencial tiene Rainier Vale, Rainier Renovado cinco años Seis años de contrato para él 15 a lo mejor Es que no lo sé, tío Es que no lo sé 15 ¿Veis? 15 resultantes ¿Veis? Este jugador yo quiero renovarlo Pero me dice que 15 es insultante ¿Veis? Por eso voy guardando cada vez que renuevo Porque si no pasan cosas como esta 15 es insultante Pues no lo sé, hijo Pues es que no sé, adivino No sé cuánto quieres cobrar O cuánto debes cobrar ¿Juego no me da una estimación? Porque si le metemos un sueldo bajito Sería maravilloso Uy, 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 chicos Chicos, Oscar Morales Este sí, eh, jugador de equipo, eh Jugador de equipo Oscar Morales Qué sueldo más bajo 73 de media Mucho mejor que los otros que han renovado antes, eh Erling Braut Haaland Hay que renovar al Noruego 150.000 Ahora mismo su sueldo está bajísimo Mbappé cobra 500 450 Casemiro 300 en Mondi Eh, 270 Ya estaba el que no ha hecho absolutamente nada en este equipo Y Haaland 150 Haaland está ahora mismo a nivel de Tomiyasu y de Kukurey Para que nos pongamos en situación El salto de sueldo de Haaland va a ser brutal Va a ser brutal Le voy a poner una cláusula de 750 millones de euros Haaland con cláusula de 750 millones de euros, chaval Qué locura Y el sueldo ¡Pum! 4-20 No es tanto No es tanto Ojo Una prima de 12 millones de euros cuando llegue a 25 partidos jugados Ojo a eso, eh Aceptamos 4-20 Y Erling Braut Haaland Renovado Para las próximas 4 temporadas Tenemos asegurado el futuro Y el presente Vamos, el presente Pues chicos, acabó aquí el tema renovaciones Vamos a empezar a ver la plantilla Qué es lo que puede cambiar en nuestro equipo Pues mira Courtois tiene 33 años Y tengo un nombre pensado Pero quizá no para esta temporada Sí para la siguiente Casemiro Igual que Courtois 33 años Aquí No tengo tan claro El relevo Rodrigo Mechirría Porque Su temporada pasada A ver Si esta temporada Hiciésemos en simulación Eh Rodrigo tendría números de irse Por valoración Tengo Del 11 titular Hay 10 Que son los mejores en su posición Solo falla Rodrigo A Celic Yo lo vendía A Celic 28 años No me interesa demasiado Yo a Celic lo vendía Pau Torres Hemos quedado en que va a salir Vale Así que Pau Torres Lo siento mucho Pero Adiós Y Guamangituka Mientras no venga nadie A decirme lo contrario Guamangituka Es el suplente de De Mbappé En este caso No es el suplente del extremo Miqueloyarzabal Adiós Chao 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 Gringo Ya 23 años Parece ya un poco estancado Parece que ya no termina No sube de media Le vamos a buscar una salida Vamos al centro de traspasos Porque Mi alternativa A Tivo Courtois Tiene nombre y apellidos Y es Jean-Louis Donnarumma Diréis ¿Otra vez Donnarumma? Bueno vamos a ver Es que es el portero joven Del mundo del fútbol Es que Otras alternativas A Donnarumma son Oblak 32 años Hemos visto a Donnarumma Bastante peor que Donnarumma Es que Es que la alternativa La alternativa A Tivo Courtois Es Jean-Louis y Donnarumma Entonces ¿Qué vamos a hacer con Donnarumma? Pues a Donnarumma chicos Le queda un año de contrato Así que Mi idea es Courtois A sus 33 años Termina esta temporada Y se marcha del equipo Y yo en invierno En el mes de enero Pego la puerta de Mino Rayola Le digo Hola Mino ¿Qué tal? Venga a llevarme a Donnarumma Y Mino Rayola Me pedirá sus comisiones De millones de euros y tal Yo le tendría que pagar Esas comisiones a Mino Rayola Y se traerá a Donnarumma Para la próxima temporada Al Real Madrid Esa es mi idea Para nuestra portería Y que llegue Ya el relevo de Donnarumma Que es que además Es que hay que aprovechar El momento de Donnarumma Es que hay que aprovechar El momento de que Donnarumma Acaba contrato Y viene gratis Que no es que nos haga falta Que venga gratis Pero bueno Viene gratis mejor Pero chicos Os he dicho Tenemos el mejor jugador En cada posición del campo Menos El de Rodrigo Goez Y aquí hay dos jugadores Que tienen 93 y media Que pueden jugar arriba Y que son Joao Félix Y Jadon Sancho Creo que uno de los dos Tiene que llegar al equipo Este verano Tiene que ser el nuevo Galáctico Que junto con Mbappé y Haaland Líderen este proyecto Para mí La mejor opción Sería Jadon Sancho Porque es extremo derecho Porque al final Mbappé juega en la izquierda Jalan en el centro Y el hueco está en la derecha Y veo que es más adaptable Al extremo derecho Jadon Sancho Que Joao Félix Os dejo encuesta Y vais a ser vosotros Los que decidáis Si Rodrigo Continúa en la plantilla O no Chicos Pues la encuesta ha terminado Habéis votado Que sea Jadon Sancho Nuestro nuevo extremo derecho Voy a poner el transferible A Rodrigo Godez Y a partir de ahí Pues primero Vamos a esperar Acaba de empezar el mercado Vamos a esperar A ver si recibimos oferta Por Rodrigo Lo vendemos Y fichamos a Jadon Sancho Que no llega oferta Por Rodrigo Que no vendemos a Rodrigo Pues a ver Cómo planteamos el mercado Pero vosotros habéis elegido Que sea Jadon Sancho Yo quiero que venga Jadon Sancho Y aquí algo Algo hay que hacer Algo hay que hacer Otra de Manchester United Todos nos juegan promesas Vale Alberto Rubio Martín Podría ser el rillén De Sergio Ramos Y el de Modric Pues es uno de estos Libres eh Hoy chicos 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 Rillén de Luka Modric Libre Mateo Josipovic Es este seguro Mirad los atributos Es este seguro Podemos tomar Que es este Pero este creo que Este puede ser Un jugador Que se ha generado Sin más Este puede No ser Rillén Y puede que simplemente Pues se haya generado Se haya generado este así Bueno Sea este o no Nosotros vamos a pensar Que ese es el rillén De Karim Benzema Vale Veo que hay una clara tendencia A que solo juegue Semifinales y final Así que No jugaremos La semifinales No jugaremos La fase de grupos Vale Pues no jugaremos La fase de grupos Este es el 11 Para este partido Con Courtois En portería Amunetomiyasu Eric García Mondi Casemiro Kamavinga Rainier Arriba Suber Rivera Y Silas Wamangituka Madre mía Que tridente Nada que ver Con el nuestro real Vamos a simular Al menos en simulación visual Chicos Al menos en simulación visual Vale No queréis que juegue Estos partidos Simulación visual Puedes jugarlo y tal Pero Yo te voy Wamangituka Ahí está Chicos El 1-0 Bien Si es que estábamos ahí Con unas carencias defensivas Que estaba viéndolo yo Marca Tomasso Empata Los Wolves Y con esto se acabó El primer partido de la pretemporada Empatamos a uno Contra los Wolves Mal resultado Mal resultado Uuuuh Bueno 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 47 millones De valor de mercado Bueno Chicos El rillen de Luka Modric Mateo Josipovic No espero ni un segundo más Este firma por el equipo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Uff Pues ahí lo tenemos chicos Mateo Josipovic Rillen de Luka Modric Que ficha por el equipo 47 millones de euros de valor Y ha venido libre Ante la llegada del rillen de Luka Modric Y viendo que Kamavinga es un jugador Que ya En 85 Está en su límite Vamos a poner transferible a Kamavinga Y ahí estaría Vale Pues este es el 11 Va a ser el 11 de titular Bueno Falta de Odear Que sigue lesionado Y vamos con este 11 Enfrentarnos al Liverpool Vamos a ir al Liverpool Porque no sé cuántos jugadores Sí Igualación Visual Para este segundo partido Del torneo De pretemporada Pues ha marcado Gabriel Jesús Ni estaba mirando Vale Muy bien Maravilloso Justo antes de descanso Después de una jugada A la que Urtú ha decidido regalar el balón Y en el único tiro que ha hecho el Liverpool En toda la primera parte Ojo esta que es buena Ojo esta que es buena Roberto Rivera Gol Ojo Roberto Rivera Ojo Roberto Rivera Que le hemos dicho que se quedaba la plantilla Y ahí deja su golito Bueno pues acabó el partido contra el Liverpool Empate a uno Igual que contra los Wolves Subamos dos puntos Y creo que nos va a tocar jugar Para clasificarnos en la última Presión con opción de compra al Unin No me disgusta Tiene 26 años Ya para la próxima temporada tendría 27 Tenemos al Riyan de Handanovic en plantilla No me disgusta esto eh A ver cuánto pagan eh A ver cuánto pagan A ver cuánto ofrecen Vamos a probar 50 A ver Pruebo 50 Pruebo 50 41 y un 4% Vale Evidentemente Ese 4% Eh no Y te bajo 45 Te bajo 5 minutos 45 Lunin 45 Lunin Pues ojo porque la operación No me parece ni tan mal Se lo llevan un añito cedido Un añito en el que me ahorro La mitad de su sueldo Y la próxima temporada Me pagan 45 millones por él Solo queda que el Unin acepte Pero es una operación Que tiene buena mente Vamos con absolutamente todo Eh Los titulares Courtois Trent Varane De Ligue Mendy Casemiro Valverde Cubo Rodrigo Haaland Mbappé Vamos con todo A enfrentarnos al Arsenal En el tercer partido De la fase de grupos De esta pretemporada Tenemos que ganar Y vamos además A debutar jugando Así que ojo porque Partido duro Partido duro El que vamos a tener ahora Pues estamos aquí En Canadá En este torneo De pretemporada Vamos a enfrentarnos Al Arsenal Después empatar Contra los Wolves Contra el Liverpool Sumamos dos puntos Eh Tenemos que ganar Y si puede ser Meter algún que otro gol Al Arsenal Mejor Porque puede que Por diferencia De goles aún ganando Me quede afuera Por cierto Este es un equipo Mucho más físico Mucho más veloz El que tenemos En la superliga Que pase de Haaland Para en Mbappé Y ahí está La conexión entre el Noruego Y el francesco Los dos mejores jugadores Del mundo Que hacen el primero Uy Uy Mundi Uy Mundi Que se lo cree El pase muy atrás Uooo El pase muy atrás Pero vamos Haaland Sin carrerilla Sin nada Se le saca Un tiro Que revienta El poste Y entra 2-0 Al descanso Partido muy controlado El Arsenal Que está ofreciendo Muy poquito Y Mira El Liverpool Que está ganando los Wolves Pues nada Pues A ver si marcamos Algún gol más Para asegurar Y todos contentos Se han quedado dormidos Llega el Arsenal Una vez Y es que se ha quedado dormido Matáis el I Que lo estaba llevando A la máquina Se ha quedado parado Nada Pues oye Pues marca Mactomine Justo cuando estoy diciendo Que el Arsenal Está dormido Mira, mira, mira Se ha quedado De Ligue parado Estaba parado Pero estaba llevando A la máquina ¿Cómo defiendo yo eso? Uuuu Que sufrimiento Que sufrimiento Para acabar este partido Madre mía Por favor Acabamos ganando el Arsenal Por tan solo un gol 2-1 Ojo porque si han empatado Igual me quedo fuera Ojo porque si han empatado Igual me quedo fuera ¿Tenemos datos? ¿Tenemos datos? No, no tenemos datos Pues bueno Pues tendré que ir al menos A ver si me han dejado fuera o no El Arsenal ha tirado un tiro En 90 minutos el partido Y por supuesto ha sido bueno 2-3 Ha ganado Liverpool Estamos dentro Vale Estamos en semifinales El Liverpool líder Nosotros segundos Se recupera Martín Odegaard Chicos Tendrá que poco a poco Hacer entrenamientos Volver a ganar soltura Todavía no está 100% Pero Martín Odegaard Que ya Vuelve con el equipo Pues chicos Este es el 11 Para este partido Con corto de portería Trent Barand De Ligue Mondi Casemiro Valverde Cubo Rodrigo Haaland Y Mbappé Es el 11 que hemos usado antes Tampoco hay ningún cambio Respecto al Borussia Dortmund El otro semifinalista Tenemos a Colini en portería Tomori Leite Skop En defensa Sancho Julian Brand Ransler Ferreira Y Reina En el medio Y arriba Frohling Y Tiro y Móviles Sancho De verdad Vente al Real Madrid En el Madrid no vas a ser carrilero En el Madrid vas a ser extremo Vas a ser atacante Sancho Vente al Madrid Vente al Madrid Aquí estamos en el torneo De Norteamérica Colusión Con Real Madrid Semifinales De este torneo Nos hemos metido Un poco de rebote En la última jornada Pero aquí estamos En las semifinales Vamos a disfrutarlas Y por supuesto Confío en ganarlas Claro Equipo para salir a la carrera Es brutal Lo que pasa es que No me dejan No me dejan Pero ojo de esta Ojo de esta La voy a cruzar con pierna derecha Es Zurdo Haaland Pero vamos Tiene 5 de pernavala Como para no marcarla Ahí está Erling Braut Haaland A pase de cubo Marcando El primero Vale Pues empate Empate no Ganando Vamos ganando 0-1 al descanso Con ese gol de Erling Braut Haaland A ver si podemos conseguir otro más Y afianzamos el resultado Claro 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 Esta es buena Esta es buena Mbappé Lo digo Pero por qué te quedas atrás Pero por qué te quedas atrás Tío A punto hemos estado De perder esta opresión Porque Rodrigo se ha quedado parado atrás En vez de seguir la jugada Al final ha marcado Al final ha marcado el gol El 0-2 A la base de Mbappé Uy que picadita Que picadita de cubo Y ahí está la volea de Haaland Que hace El 0-3 Y revienta el Dortmund Ojo Rodrigo Ojo Rodrigo Ojo Chicos Chicos Rodrigo Regateando el portero Y haciendo el 4 Por favor Que alguien se interese por Rodrigo Oferta Estoy abierto a negociar Ay Se pasa que Mbappé se ha quedado muy cortito Y el árbitro Que pita El final del partido Ganamos 0-4 Al Borussia Dortmund Se van calentitos Se van calentitos los alemanes Más que el Arsenal Al Arsenal me ha costado marcarle goles Y de hecho me han marcado ellos Pero aquí ganamos 0-4 Y nos vamos a la final del torneo De pretemporada Y ahora que tocaría chicos Pues ahora tocaría la final Es contra el Liverpool Y para terminar en el día de hoy chicos Andri Lüning Se va cedido al Bayern de Múnich Por una temporada Con una opción de compra De 45 millones de euros Si el Bayern paga esa opción de compra La cesión será buena Si no acaba comprando a Lüning Igual la operación no es tan buena Con la salida de Lüning Evidentemente Kraink Creo que se pronuncia así Lillende de Samir Handanovic Se queda como portero Suplente del equipo Y hasta aquí este episodio 111 Que es el episodio Continuando Lo que traíamos El primer episodio Con este nuevo formato Así que nada chicos Si os gusta Un like tío Un like Un like A ver si llegamos a No sé 50 likes Yo creo que se puede llegar a 50 likes Fácil eh Yo creo que llega más fácil eh chicos Vamos fácil tío Esto es en modo carrera de Madrid Esto es lo que más os gusta Aquí en el canal Así que reventadlo Y nos vemos Pues la semana que viene No quiero fijar fechas No quiero decir Vais a tener uno a la semana No lo sé Seguramente sí Lo más normal es que tengáis Uno a la semana Pero no quiero garantizaros nada Entonces Iré subiendo vídeos Iré subiendo vídeos ¿Vale? Iré subiendo vídeos Así que nada chicos Nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!